Tenemos que seguir vigilando el sur, el suroriente, suroccidente y metropolitana, pero ellos tuvieron una tan alta afectación, como lo decía Humberto, que hoy, por eso es que vemos los casos en el norte, y una parte del norte es centro histórico y una buena parte de Río Mar. Lo que no va a pasar ahora es que veamos una afectación alta y de niveles desproporcionales en esas tres localidades que ya tuvieron una alta afectación porque ya hay menos susceptibles. Es decir, el virus sale a la calle, sale en Lipaya y empieza a buscar y ve que a Juan Manuel ya le dio, ve que Humberto tiene el tapabocas, ve que Richard ya le dio y se le pega a Pedro, pero Pedro es uno. Uno, antes él salía de Lipaya, que además hay gente que vive en Rebolo, 12 personas en un hogar, salía y volvía Pedro a su casa y se le infectaba a 9 u 8 personas. Y en el momento que ya le íbamos a hacer la prueba, ya toda la casa estaba infectada. Entonces, esa poca susceptibilidad de este momento, lo que va a permitir es que esa interacción social no termine en un alto número de contagios. Ahora bien, se habla de cuánto dura esa inmunidad o esa, digamos, esa poca susceptibilidad. Eso todavía está en estudio, es decir, cuántos meses, cuánto tiempo, pero ese no es el punto, porque esa poca susceptibilidad se va traslapando entre la sociedad y significa que ya es un virus, así como lo es muchos otros, que ya están en circulación, pero que ya no tienen una población alta de susceptibles al que pueden atacar al mismo tiempo. Porque el problema nuestro era, A, que no conocíamos la enfermedad y B, que todos éramos susceptibles al mismo tiempo. Entonces, era como si nos cayera algo a todos y no había hospital que aguantara, médico que aguantara y además no sabíamos tratarla en ese momento. Todavía no tenemos mucha información, pero tenemos más y la tratamos mejor. En el norte, que es una minúscula parte de nuestra población comparado con las otras tres localidades, lo que estamos viendo es que sí hay una mayor posibilidad de susceptibles, pero A, es una población, digamos, de menor escala. B, hay un acceso e información ya por causa del trayecto que ha tenido la pandemia que nos permite saber que esas personas están acudiendo. C, las EPS y las medicinas propagadas están activadas para poder reaccionar rápidamente. D, nuestro sistema médico está mucho menos saturado y con más tiempo, lo que nos permite activar rutas de acceso a la salud de manera más temprana y así evitar que hayan complicaciones. Y por último, E, yo creo que la ciudadanía ya está más preparada para afrontar esta pandemia. Entonces, esas cosas nos dan cierta tranquilidad de que si seguimos levantando la voz de alerta, vamos a poder evitar otros nuevos, digamos, pequeños picos. Porque, como les decía, estadísticamente, es prácticamente imposible que tengamos un pico igual de fuerte, similar, inclusive de una escala comparable al que tuvimos al principio. Ahora lo que vendrían son unos pequeños picos por afectaciones en algunas áreas. Pero, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, podemos ver que esos no van a ser picos, sino simplemente un incremento de casos, de positividad, más no de casos, y luego una bajada de esos casos. ¡Gracias! ¡Gracias!